La truca me murdió El berraco de la cumbia colombiana en México Solito, Nancy El berraco de la cumbia colombiana en México Solito, Nancy La truca me murdió La truca me murdió La truca me murdió La truca me murdió Niños, la clase va a comenzar La truca me murdió Niños, la clase va a comenzar La truca me murdió Los trabajo me murdió Los cuatro horas Las truca me murdió La truca me murdió Imaginó Papacita 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 Pucaracha, cucaracha Mi abuelita porque no la matas Pucaracha, cucaracha Mi abuelita porque no la matas Pátala con el palo, sí 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 La congacucaraya, la congame murió La congacucaraya, la Belénza la mató La congacucaraya, la congacucaraya El señor Ramón, Ramón, la abuelita en la mano Rompiendo esquemas de la música grabada Rompiendo esquemas de la música grabada Ramón, la abuelita en la mano Rompiendo esquemas de la música grabada